Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y puedo ver en mi corazón. Soy alma de luz, y puedo ver en mi corazón. Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y puedo ver mi corazón. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y puedo ver en mi corazón. Soy alma de luz, y puedo ver en mi corazón. Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Soy alma de luz, y mis palabras hablan suavidad. Soy alma de luz, y en mi corazón brilla el amor. Gracias por ver el video.